Los 11 tramos de venta de pólvora ubicados en la pista El Dorado fueron inspeccionados por los bomberos a fin de prevenir incendios y proteger la vida de los vendedores y compradores. Las inspecciones que se hacen en relación al sistema eléctrico, ver que todo tenga su mufa, su panel, su polo a tierra y por otro lado también lo que son tener llenos los barriles, revisar lo que son los extintores y este personal ya fue capacitado en la Academia Nacional de Bomberos. Que no le vendan a personas en esta brevedad, que los vehículos no se acerquen a la distancia que pueden quedar es a 10 metros, no pueden acercarse más. Tenemos cebollita que es algo inofensivo para los niños pero siempre recomendando que los niños no manipulen la pólvora, que estén bajo supervisión de los adultos. Asimismo se reiteró que los únicos autorizados y capacitados para comercializar la pólvora deben portar su carnet y tener de manera visible su constancia y permiso. Nos han recomendado cada año que nosotros tenemos que cumplir todo lo que ellos nos mandan, desde la electricidad hasta todo lo que es distingido a todos los peligros que es el producto de la pólvora. En la capital están habilitados 24 puntos de venta de pólvora, mientras que a nivel nacional son 447 tramos cubiertos por el Plan Pólvora ejecutado por los Bomberos Unidos de Nicaragua. Con imágenes de Fernando Norori para TV Noticias, Abigail Benavides.